Mi Morena Como baila No para nunca jamás Quiero llevarte en mi alma Para poderte confiar Las penas que me atormentan Pero contigo se van Las penas que me atormentan Pero contigo se van Mi Morena Como baila De quien se mueve al compás Mi Morena Como baila No para nunca jamás Mi Morena Como baila De quien se mueve al compás Mi Morena Como baila No para nunca jamás Ella regala alegría Sin pedir ningún favor Yo le regalo mi vida Mi amor y esta canción Yo le regalo mi vida Mi amor y esta canción Mi Morena Como baila Que bien se mueve al compás Mi Morena Como baila Como baila No para nunca jamás Mi Morena Como baila Que bien se mueve al compás Mi Morena Mi Morena Como baila Como baila Que bien se mueve al compás Mi Morena Mi Morena Como baila Como baila No para nunca jamás Mi Morena Como baila Que bien se mueve al compás Mi Morena Como baila Como baila Como baila No para nunca jamás Mi Morena Como baila Que bien se mueve al compás Mi Morena Como baila No para nunca jamás Todas las damas Con mucha onda Con buena onda Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora No se conforma No se conforma con nada Siempre me pide más plata Y si no le uso patines Seguro que ella me mata Siempre me dice lo mismo Que no hago nada en el trabajo Hasta que un día me canse Y yo la mande al demonio Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora A los que están escuchando Las verdades que yo digo Saben que tengo razón Que ella me tiene aburrido Siempre el mismo sermón Siempre el mismo sermón A la hora de la mesa Y si me pongo mi mozo Que le duele la cabeza Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba, parece una bruja pero es mi señora, le falta la escoba, le falta la escoba.